El Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que se va a seguir pagando a los deudores extranjeros en los mismos términos como se ha hecho hasta ahora. Esto en relación al fallo adverso dictado por una corte de apelaciones en Estados Unidos. Yo creo que es un fallo que desconoce todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos años y que trae el pasado del 2001 al hoy, que lo busca perjudicar al presente y condicionar el futuro. Por eso creo que en este momento y frente a ese fallo, y siendo respetuosos de los sistemas judiciales, en este caso el norteamericano, y con el convencimiento de que vamos a seguir defendiendo a la Argentina ante los estrados americanos, creo que el mensaje que tenemos que dar a los argentinos y a los tenedores, al 93% de los tenedores que confiaron en la Argentina, tanto en el canje del 2005 como en el canje del 2010, es que les vamos a garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones en los mismos términos en que lo hicimos en el 2005 y en el 2010. Esto es con la misma moneda, en los mismos plazos, los mismos montos. Creo que ese es el mensaje que hoy se impone. Y por otro lado, también volver a ratificar la política del no pago a los fondos buitres en condiciones mejores que aquellos que confiaron en el país. Me parece que este es el mensaje que frente a este fallo tenemos que dar.